Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Y ya ves que al engañarme te engañabas tú mismo En tu actividad de esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo No me iré, no sé si lo has tenido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que le he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor, me iguala libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise amar Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer